Como su nombre es sinónimo de música, que mejor mi querido Raúl, licenciado querido Dorle, este señor que es una gran figura de la música mexicana, como compositor, como cantante, un hombre que conoce el significado de la amistad. Señoras y señores, Joan Sebastián. Nos ayudó a hacer el nombre. Métale mano al alma, dijo el viento, y lo que encuentres ponlo en tu guitarra. Quítale ese tapón al sentimiento y que salga tu voz con mucha garra. Con ti la mano al alma y muy adentro, encontré las notas para mi lira. Ya le quité el tapón al sentimiento, y hoy le digo a Raúl lo que me inspira. Gracias, gracias don Daniel, doña Lupita, México les felicita por su llamanco Raúl. Bravo por Celaya, Guanajuato, por el periodista innato que albergó su cielo azul. Y gracias a Dios, Raúl, de veras gracias Raúl. Me pregunté cómo pagarle a ese hombre, que a tantos ayudó a hacer el nombre. Los Guzmán, los Vázquez y los Fernández, las Angélicas, las generaciones. Somos tantos los que te agradecemos el espacio para nuestras canciones. No faltarán por ahí palabras necias, pero a color no le hacen ni cosquillas. Por ejemplo, dicen que Julio Iglesias, si tu apoyo sería Julio Capillas. Gracias, gracias, gracias por este servicio. Siempre el domingo, que te queremos un mucho, no lo vayas a olvidar. Muchos somos los que te queremos, y al Señor le pediremos tu salud y bienestar. Gracias, 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 don Daniel Doyalupita. México los felicita por su chamaco Raúl. Bravo, por Celaya, Guanajuato, por el periodista Inato, que albergó su cielo azul. Y gracias a Dios, por lo de veras gracias. Gracias, gracias. Gracias, Raúl. Eternamente gracias y hasta siempre. Hasta siempre en Domingo, Raúl. Abra seedero. Gracias, Raúl. me indicaron que tenía que venir por aquí contigo Raúl y vengo con los mismos nervios que llegué a tu programa vengo a agradecerte tanto tanto que no alcanzarán las palabras solo sé decirte que gracias a ti reforcé mi capacidad de esfuerzo gracias a ti tuve la fortuna de que tu programa fuera el puente que me permitiera llegar a tantos corazones enormemente gracias Raúl yo se va a hacer